Tenemos una gran sorpresa, una experta en moda que nos va a platicar de las prendas básicas que necesitamos todo el año para hacer compras inteligentes. Los básicos, Michelle, ¿cuáles son? ¿Con qué empezar? ¿Para el día? Ok, vamos a empezar por jeans. Ok, jeans. Este es un par de jeans que es de color claro, la mezclilla es clarita y es un corte recto. El corte recto a las que tienen cadera les queda muy bien. Las que tienen cadera solo traten de no usar los que son como muy entubados porque entonces se ve así como muy raro porque se ve efecto muy así. Ancho y luego el pie como las piernas delgaditas, entonces funcionaría más unos acampanados. Unos acampanados o unos rectos. Y estos oscuros los puedes usar de noche, si te puedes algo como más formar en la parte de arriba ya lo vuelves a formar. Si te pones un saquito ya puedes ir a cenar o hasta un evento con ellos. Luego viene la camisa que es un súper básico. La camisa la puedes usar con jeans, con patalones y con falda. Esto también es un súper básico en nuestro closet. En nuestro closet es un trench coat, es una gabardina y esta se ve padrísima con jeans y con t-shirt o con jeans y con camisa y te lo pones encima y se ve súper cool. Le puedes poner hasta un cinturón, le puedes cambiar este cinturoncito que trae por un cinturón. Mira, acá tengo uno porque de hecho vienen muchísimo los cinturones otra vez. Regresan, regresan los cinturones, Michelle. Porque estuvieron unas temporadas que ya como que desaparecieron los cinturones y ahora otra vez regresan. Ya otra vez ponte cinturones, se ven increíbles. No, otra cosa que es un básico es la chamarra de piel negra. Esta chamarrita la puedes usar con pantalones, con jeans, con una t-shirt y hasta encima de vestiditos y se ve súper cool. En invierno te puedes poner tu vestidito y esta te la puedes poner encima del vestidito. Perfecto, entonces tenemos que tener un vestidito. Estos dos tipos de zapatos son básicos. Unos son los clásicos negros y otros son abiertos. O sea, si estamos en verano abiertos y si estamos en invierno cerrados. O en la noche. Y que este es como súper indispensable, ¿verdad, Michelle? Vale la pena empezar. Si no tenemos este tipo de calzado, empezar a comprar nuestros estiletos negros. ¿Hay que gastar mucho, Michelle, o no tanto? No, no, no. Hay que saber en qué gastar. No irse como con la finta y ir como solo por lo que está como súper en tendencia. Hay que llamar mucho la atención. Primero tener todos los básicos y así no gastamos mucho y los podemos usar muchísimo tiempo. Todo el año. Muchas veces, todo el año. Michelle, muchísimas gracias. Te agradecemos. Abrimos las puertas de tu casa. Y recuerden, amigos, que hoy lo haces tú. Ríe hoy, 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 canta hoy, 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 porque vida solo hay una. Vive hoy, 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 sueña hoy, 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 baila hoy, hoy, hoy. Mueve rico tu cintura. Mulío. Cintura. Gracias.